Muchos años uno cree Que el caer es levantarse Y de repente ya no te paras Que el amor es temporal Que todo te puede pasar Y de repente estás muy solo Afuera, afuera tú no existes Solo adentro Afuera, afuera no te cuido Solo adentro Afuera, te desbarata el viento Sin dudarlo Afuera, nadie es nada Solo adentro Sigue un dos años y uno está Creyendo que puede rezar Y de repente ya te perdiste Y uno cree que puede creer Y tener todo el poder Y de repente no tienes nada Afuera, afuera tú no existes Solo adentro Afuera, afuera no te cuido Solo adentro Afuera, te desbarata el viento Sin dudarlo Afuera, nadie es nada Solo adentro Afuera, nadie es nada Las altas mil muheads Acolver, la mucha rib Guidó De repente ya te quij supersas Afuera, nadie es nada Y una tarea De repente ya le aseguro Afuera, nadie es nada Creo que está ok Men Electric Desde capa Tema Mira Sigue Y Madre Crumpa Sigue Y Tal Eva ¡Gracias por ver! Afuera, afuera tú no existes, solo adentro Afuera, afuera no te cuido, solo adentro Afuera, te desbaraste el viento sin mudarlo Afuera, nadie es nada, solo adentro Afuera, nadie es nada, solo adentro Afuera, nadie es nada, solo adentro Gracias.